Vamos a aprender cómo se dicen los animales o cómo hacen los animales. Bueno, Felipe, ¿cómo hace la gallina? ¿Cómo hace el mico? ¿Cómo hace el perro? Pero mire la cámara. ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace la cabra? ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo hace el mico? ¿Cómo hace el pato? Uy, muy bien. ¿Cómo hace la culebra? Pero mire la cámara. No lo escucha la cámara. ¿Cómo hace la culebra? ¿Y cómo hace el león? ¿Y cómo hace el gato? ¿Y cómo hace el pollito? Uy, ese pollito. ¿Qué animales te saben más? Más pío. ¿Más pío? Sí, más pío. Uy, ya. Pí, pí. Uy. No. Ya.